¡Troficada! ¡La más bacana! ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Bien! ¡Eso, carajo! ¡Ay, no! ¡Me lo tragaron! ¿Qué? Un día estaba en una fiesta, parrameando, distraído Al frente estaban peleando la vieja con el marido Todos salimos de un corriendo y armamos un gran corrillo Pero nos dio mucho miedo, el pincón sacó un cuchillo La vieja se demostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Un día, no! ¡Troficada! La vieja se demostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Un día, no! ¡Eso, papá! Pero cualquiera que él siempre me da moja Un borracho iba pasando de marido nacional Y según lo que decía, yo creo que entendió mal Y todos nos reímos mucho Cuando el pincón sacó un cuchillo ¡Sí, no! ¡Eso, papá! ¡Eh, no! ¡Eso, papá! ¡No! ¡Eso, papá! ¡No! ¡No! ¡Eso, papá! ¡No! ¡Eso, papá! ¡No! ¡Me lo traído! La vieja se demostraba por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Un día, no! ¡Eso, papá! No pues No lo he visto Pero con las mujeres no va Esa vía que era tan brava Hoy poco miedo sentía Y en forma muy desafía Que hay tres veces de movida María que te le decía Cuidadito por detrás Y ella le contestaba ¿A qué nombre lo enterraba? La vieja se demostraba Por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Encíle los chicos campos! La vieja se demostraba Por delante y por detrás Y le gritaba al marido ¡Encíle los chicos campos! ¡Ay! ¡Se ve la cuesta!